Bueno, ellos tienen muchas maneras de represión. Tienen la física, ya en último extremo, porque la represión de ellos es más psicológica que física. Porque ellos, por supuesto, quieren aparecer como que ellos no reprimen, como que ellos no... Entonces tienen una represión de baja intensidad, lo que yo le llamo represión de baja intensidad, que te hacen la vida imposible, que te meten preso, que te sueltan, que te vigilan, que te piden los carneses en la calle y te montan en una patrulla, que si vas en una guagua, paran la guagua y te bajan, y que te montan en un carro y te sueltan a X cantidad de kilómetros de tu pueblo, en una zona inhóspita, donde no pase un carro. Así le hicieron a Juan Carlos González Leiva, un ciego que es un activista de los derechos humanos allá y un periodista independiente. Y ciego, le quitaron el bastón y lo soltaron en un cañaveral, ni se sabe a dónde. Y entonces el pobre, imagínese usted, tuvo que arrancar una caña y irse guiando ahí, dando gritos hasta que encontró a alguien que le dijera por dónde encontraba la salida. Y ese es el tipo de represión que ellos usan. ¿Me entienden? Ellos no cogen y le dan una mano de palo a un disidente en la calle. No, no, no. Si se la dan, se la dan allá en el calabozo. Porque ellos no quieren que ni la prensa, ni nadie se entere de eso. Pero sí se la dan. Sí se la dan porque hay testimonio. Hay testimonio que en privado, ya oculto, donde nadie los ve, donde nadie lo puede firmar, sí han dado golpe a diestro y siniestro. Nosotros mismos en las prisiones lo vimos. Nosotros mismos lo vimos en las prisiones. Y esas son las formas de represión que tienen ahí. Cogerla con tu familia. Tratar de obstaculizarte. Si tu hijo está estudiando y quiere ir a la universidad, ya lo tronchan. Vaya, son disímiles formas y estrategias aberrantes que le hacen la vida imposible a la gente. Entonces, te arman un contubernio y sin un motivo especial o específico te sacan de tu trabajo. O te sacan a un hijo tuyo que esté en un trabajo bueno. Asolapadamente es una represión ahí constante, constante, constante sobre la población, sobre la gente que se expresa. Ya no que sean disidentes, porque hay gente que no son disidentes ni están integradas a ninguna organización. Y han ido perdiendo el miedo y hablan, ya dicen las cosas. Y entonces te buscan, a veces te fabrican hasta un delito. A veces le fabrican un delito a la gente. Y como los tribunales son de ellos, la policía es de ellos y la justicia y todo es de ellos, ¿quién dice que no? Nosotros mismos no hubo un motivo para condenarnos y nos condenaron a 20, 25 y en algunos casos casi 30 años. Mucho terror, mucho terror psíquico. Eso lo traen la gente. Mira, aquí ya en cubano, inclusive, que no han tenido nunca nada que ver con la disidencia, bueno, que han venido para acá por razones económicas, por lo que sea. Y tú empiezas a hablar estas cosas y empiezan a mirar para los lados. Empiezan a mirar porque es el temor ese, a ver quién los está escuchando. Hay gente que no se quieren tirar fotografías conmigo, porque si salen en Facebook, porque imagínate, porque si no me dejan ir a Cuba, aquí mismo, aquí en Miami, no hay que ir muy lejos. Porque eso es lo que le engendraron a la gente desde pequeño, el terror psicológico ese, y es un terror a lo incierto, a lo que tú no sabes que va a suceder, pero que lo tienes latente ahí, siempre sobre todo, como la espada de Damocle, pendiendo ahí sobre tu cabeza. El extremo, el extremo es que un profesional hay un médico profesional, no pasa de 30 dólares al mes lo que gana. Porque entonces han puesto la dualidad del chavito. Pero el chavito vale 25 pesos cubano. Y para usted tener 30 chavitos, para comprarse algo en la shop, usted tiene que sacrificar el salario de 600 y pico pesos. Entonces, imagínese usted que tú seas un médico en una bicicleta, un cirujano, y tengas que ir a operar y vas en una bicicleta y cuando gana, tienes que irte a comprar una latica de esto, de lo otro, midiéndolo, el salario del mes para vestir, para comer, para calzar a tu hijo, para le... En fin, ¿quién vive allí? La gente allí no vive, la gente rabea, pero no despierta. O despiertan, pero están ahí. Todo el mundo con el terror. Porque es un terror, no sé, a lo desconocido, a lo que pueda suceder. Es un terror a lo que pueda suceder, a las represalias del gobierno, a todo lo que te puedan hacer por no participar. Y, por último, el terror a las represalias del gobierno, y nos va a comer. Y, por último, es un terror a lo que me da cuenta. Y, por último,